Los funcionarios advirtieron que las medidas comenzarán a ser aplicadas a partir de este jueves. Los ciudadanos que no cumplan con estas medidas tendrán que pagar las consecuencias de las mismas. Estamos en la disposición de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad y del pueblo. Señalaron que aquellos ciudadanos y propietarios de negocios que incumplan el protocolo sanitario serán sancionados como lo establece la ley. Nada de esto va a tener el efecto esperado si la sociedad no internaliza que debemos asumir un rol responsable, que debemos asumir un rol consciente. Porque en definitiva lo que está en juego es la vida, que es el bien jurídico más apreciado que tiene todo ser humano. Para la efectividad de estas medidas contra el COVID-19 serán integradas las gobernaciones provinciales, iglesias y otras entidades con tal de crear conciencia entre los ciudadanos del peligro que representa la pandemia del coronavirus. Vamos a mantener de manera enérgica y frontal el cumplimiento del tránsito debido a uso sobre todo de los permisos de circulación. Nuestros puestos de control dispuestos a nivel nacional estaremos haciendo especial énfasis en ese cumplimiento y sobre todo de la mano del Ministerio de Salud Pública en todas las direcciones regionales. El acuerdo fue firmado entre el Ministro de Salud Pública Plutarco Arias, el Director de la Policía Nacional Eduardo Sánchez González, así como representantes de los Ministros de Defensa e Interior y Policía. Ixon Rodríguez, Informativos de Leantillas.